Los anélidos Los anélidos son un grupo de animales invertebrados de cuerpo blando, cilíndrico y alargado, caracterizado por estar dividido en anillos llamados metámeros. De hecho, su nombre procede del latín anelus, que significa anillo pequeño. La anatomía interna de los anélidos es un reflejo de la externa, con repetición de diversos órganos en cada metámero. Los anélidos son más complejos que los poríferos y los nidarios, pues poseen un aparato digestivo completo, con boca y ano, aparato circulatorio cerrado y órganos excretores. A excepción del grupo de las sanguijuelas, que son parásitos y se alimentan de sangre de otros organismos, el resto de anélidos se caracteriza por tener ketas. Las ketas son unas estructuras pilosas de quitina con función táctil y locomotriz. La respiración de los anélidos es branquial o cutánea, a través de la piel, por lo que tienen que vivir ligados al agua o en suelos húmedos. Los anélidos, al igual que los platelmentos, poseen un sistema nervioso cordal, formado por un par de ganglios cerebrales, de los que parten dos cordones nerviosos que recorren el cuerpo. Pueden detectar cambios de luz mediante ojos muy simples. En este grupo se observa un moderado proceso de cefalización, en el que se agrupan la boca, los órganos de los sentidos y los ganglios nerviosos en la parte delantera del organismo. Poseen un vaso dorsal y otro ventral, comunicados por vasos laterales que actúan como corazones. El movimiento de la sangre está favorecido por las contracciones del cuerpo del animal. Tienen reproducción sexual con óvulos y espermatozoides, y aunque hay especies hermafroditas, no suelen autofecundarse. Son seres ovíparos. Los anélidos más comunes son los gusanos arenícolas. Viven semienterrados en la arena del fondo del mar o en el interior de tubos. La lombriz de tierra. Escava túneles, airea el suelo y se alimenta de restos en descomposición. Las sanguijuelas. Habitan en aguas encharcadas y succiona la sangre de algunos vertebrados. Las sanguijuelas. Las sanguijuelas. Las sanguijuelas. Las sanguijuelas. Gracias por ver el video.